¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido del equipo del municipal versus el New Inlax. Es un partido amistoso. Recordemos que el equipo del municipal ya jugó ante el equipo del Ottawa donde perdieron y lo mismo hicieron ante el Coban Imperial. Uno de los partidos más importantes para el municipal serían los partidos restantes ya que no ha mostrado una buena participación en estos partidos amistosos que ha jugado. Sería un partido muy importante para ellos ya que ya sabemos que el equipo del municipal sabe jugar muy bien al fútbol. Es el actual campeón del torneo de Guatemala. Bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo del municipal en este gran partido. Bueno, ojalá que le vaya muy bien en los partidos que le quedan por jugar en los Estados Unidos. Bueno, ¿dónde ver el partido? El partido lo pueden ver por el canal oficial del municipal. Bueno, hasta aquí ha sido el video. Hoy espero que le guste. Suscríbanse. Act problema, denle like y hasta un próximo video.